Música Che, chicas, no sé si esto va a funcionar, eh Perdón, si va a funcionar, ¿qué? Mi matrimonio con Nicolás ¡Papá! ¡Opa, opa! Acá empiezo a leer la fiesta yo ¡Fuera! Manta, que todavía ni empecé a hablar, así que te calmás Ay, gán Bueno, empezá a contar que yo voy a ir pidiendo unos fritos de mi lado por si pinté el bajón Chicas, me quiero morir No saben lo que es convivir con el pintame la uña El otro día abro el cajón de los cubiertos mientras estaba cocinando y encuentro una pila azufatada la gotita la tenaza un tornillo y una maquinita de afeitar usada Entonces agarro, lo miro con cara de odio y le dije, Nicolás, ¿qué hace todo esto acá? Y entonces me contesta El tornillo es el que se te cayó vos, mi amor y el resto ya te lo guardo ¡Imbécil! Encima se hace gracioso ¿Sabés lo que hizo? Agarró las cosas y me las puso arriba de la mesada Eso no es guardar A Patroncita, yo le dije que usted no vaya a poder casarse con la Nicolás No va a ser feliz Sandra, mirá, ¿qué haces barriendo? Vos siempre con algún plumero en la mano Perdón Patroncita No, no, hijo, es para que no te dije que pares de barrera Barrele por allá que hay polvito, mamá Sí, para allí Virginia, te pedí rojo ¿Por qué vos siempre tan pureza total con vía láctea? Ay, te voy a quedar más fino así, Dan Tenés dos manos tan delicadas Volviendo al tema Yo te dije que te quedés con el brasileiro y con toda su fama Pero vos no No, 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 no Te tenés que enamorar Solita te tenés que pegar la cabeza contra la pared Ya sabés, las hermanas García No estamos hechas para el claustro del matrimonio Se ven, mira, amiga Dos Playstation Una computadora El celular último modelo Un parásito ¿Qué esperabas? Llegó el helado ¡Bien! ¡Oh! Patroncita, no vayamos al chamel Alicés que la acabo de limpiar Tienes razón, Rita Mirá lo que te estás perdiendo Es un dulce, ya no quedan hombres oscitos Yo lo único que les voy a decir es ¡Tienes razón, ñeque! ¡Hola! ¡Hola! ¿Tocaste? ¡No! ¿Y bueno? ¿No vas a tocar? Sí, toqué Pero me dijo Ah, ya llegué. ¿Tocás vos o toco yo? Ay, por favor. Hola. Hola Blanca, venimos a sesión. Sí, les abro. Gracias. Bueno, cuéntenme, ¿qué nos trae por acá? No sé. Hablá, vos querías venir a coacher mi pareja. No me mires así. ¿Qué usaste? No, usted sé. Pará, me estás haciendo un celular. El celular en la sesión es preferible. ¿Hola? Sí, amiga. Sí, no, 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 no te hagas problema que es una boluda, no estoy haciendo nada. ¿Qué? No te lo puedo creer. ¿En serio me decís? Sí, sí, quedate tranquila que yo te cubro, no te hagas problema. Bueno, ¿sabés qué, amiga? Te llamo en un rato porque tengo acá una pseudo-terapeuta y a mi novio con cara de orto, así que después la seguimos, ¿vale? Sí, 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 yo te cubro. Besito. Chau, gorda. Esto es cualquiera, Blanca. Bueno, ¿cómo seguir, no? No sé si no sabes vos. ¿Ves esto? Todo es feo para ella. ¿Qué decís? La casa es fea, no sé por qué. El barrio es una mierda, no sé por qué. Yo soy una mierda, no sé por qué. Básicamente es algo que no puedo digerir. ¿Está bien hecha la palabra digerir? No sé, depende de lo que vos quieras decir cuando decís digerir. Por favor, ¿te importa mucho? Sí, digerir, asimilar, procesar, no sé, como quieras. Asimilar, esa es la palabra. Es algo que básicamente no puedo asimilar. Ah, mirá, mirá, qué interesante. Seguí, seguí, por favor. Gracias, Blanca. Básicamente es algo que nunca pude asimilar, que ella no quise a mis amigos. Cuando venía, le ponía cara de culo siempre. Ay, perdón. ¿Que yo tengo que querer a tus amigos para estar con vos? Sí, por supuesto. Ah, sí, mirá vos, no, es muy difícil, muy difícil. Es muy difícil, muy difícil. Blanca, ¿cómo es esta palabra...? Ay, basta, por favor. Ok. Bueno, yo los escucho y hay algo que me resuena en la cabeza. Es esta coincidencia en lo difícil, justamente. Como si hubiera algo entre ustedes dos que impide que se acerquen y puedan dialogar sobre cómo se llevan y lo que les pasa. Pero, a ver, cuéntenme un poco más. ¿Cómo son sus relaciones? Para ver si desde el cuerpo los puedo entender un poquito. No sé, decimos... ¿Cómo es el mecanismo? ¿Empiezo yo? ¿Empiezo ella? Ay, por favor. A ver, ella pregunta, nosotros hablamos. Nosotros hablamos. Bueno. Bien, bien. Como que yo la buscaba a ella y ella no... ¿Qué? Como que no. ¿Qué, qué? Bueno, a ver, pará, pará, pará. Porque, a ver, si me buscabas me hubieses hecho un gesto, un ruido, no sé, algo. Mandame un WhatsApp, un email, la próxima. Pero la verdad no me enteré. Nada, esto, así yo no me voy a seguir, ¿eh? Esto es cualquiera, Blanca. Bueno, yo creo que el gran problema acá es que quieren pasar a ser uno de agua a Coca-Cola. Y, bueno, eso no se puede, chicos, en una pareja se necesita aceptación. El agua tiene sus ingredientes, la Coca los suyos. Y así, si no, es difícil seguir en pareja mezclando agua y Coca. Agua es agua, Coca es Coca. Yo igual les la primera sesión, los quería escuchar, les doy las florcitas de Bach para ir siguiendo de sesión a sesión, que sea un recurso. ¿Las flores de qué? ¿Esta mujer no quiere drogar? No, no, tranquila, es algo re natural. Igual con las florcitas lo que vamos a trabajar en voz es esto de no confiar, ser controladora y estas escenitas. Yo me quedo con ganas de decir algo, ¿lo puedo decir? Ay, por favor, te acabo de dar permiso, no le vuelvas a pedir permiso, son muy tenso. Bueno, lo que pasa, Blanca, es que yo soy una persona muy social, me gusta salir con amigos, Blanca, me gusta ir al cumpleaños, me gusta ir al cine, y no, ella no, Blanca, a ella no le gusta salir con amigos, no le gusta ir al cine, la verdad, Blanca, es que así no... Es muy fuerte lo que quiero decir. Pará, pará, déjame terminar el tiempo que yo quiero decir algo, Blanca, ¿puedo? Ay, pero es que, por favor, no es tu tía, es, eh, a ver, ¿vos que sos, Blanca, psicóloga? Eh, coach ontológico, especializada en cuerpo. Ok, coach cuerpo, con más razón estás. Blanca, 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 Blanca. Entonces, ¿cómo le tengo que decir? Y le decís Blanca una sola vez y se entiende que la persona que tenemos adelante es Blanca todo el tiempo. Ok. Blanca, seguí, por favor. Bueno, yo creo que por hoy terminamos. Les preparé acá las florcitas para cada uno, se las llevan, las toman, hasta la próxima sesión, ¿sí? Gracias, Blanca, ¿cuántos debemos? 1.300. ¿Cómo? 1.300 pesos, sí, cada sesión. Y los frasquitos se los doy porque veo que lo necesitan, hoy no se los cobro. Vamos. Esto es un chaleo. ¿Qué es eso? No, no, nada, que como que vale más barato estar en pareja que separarse, ¿no? Ok, disculpa, Blanca, está con sus cenitas de ir, las flores van a ser bien. Bueno, un gustazo, Blanca, nos vemos la próxima, ¿eh? Gracias, Blanca. Daniela. ¿Qué me pasa? Igual no te separes. Si hay amor, todo lo demás se arregla, ¿sabés? Vos entrale a las flores. Mínimo siete veces por día. Además, hombres como estos ya no quedan. Gracias, Blanca. Hasta luego. Hey, amiga, ¿en qué te quedaste pensando? Mirá que yo soy colgada pero vos me ganás, ¿eh? No, nada, amiga. Me quedé pensando en esto que estábamos hablando de mi relación con Nicolás, si va a funcionar, si no. Porque la verdad es que yo lo amo. Yo ya te dije, Blanca, él era su mejor opción. ¿Cómo se llamaba? ¿Miguel? Sí. Patrullita, no le pidas de la salud. Si no, sufrí. Y yo siempre con sus frases intelectuales que tanto llamo. Amiga, despertate. ¿En qué planeta vivís? Nicolás es un nene que juega a las play. No estás para cambiar pañales, estás para mucho más. Y bueno, si se cae todo, que se caiga todo. Total, ya tenemos celulita, amigas. Un poco más de nada o de presión compartida no hace la diferencia. Cállense, cállense, que me parece que están dando el volante. Llegamos, trajeflores y chocolates. Awww, ya no quedan hombres así. Vale la pena casarse. Así 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 vale la pena casarse. Y todas las cosas que haces. Y fue llamado Yellow. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Y sigue.